Tengo el alma enamorada Tengo el alma enamorada, muy enamorada Si me das toda tu vida, yo te la doy también Dí, dí si tu corazón tiene otro amor O tiene otro cariño Dí, dí si no hay otro amor Porque mi corazón morirá por ti Yo no sé si tú me quieras, pero yo te puedo esperar Si me dejas esperando, me vas a matar No me niegues tu mirada, porque yo la quiero soñar Y mi alma enamorada, a ti te quiere más Y yo no sé si tú me quieras, pero yo te puedo esperar Si me dejas esperando, me vas a matar No me niegues tu mirada, porque yo la quiero soñar Y mi alma enamorada, a ti te quiere más Dí, dí si tu corazón tiene otro amor O tiene otro cariño Dí, dí si no hay otro amor Porque mi corazón morirá por ti Nada más abrí la boca que ya estaba por casarme Y la gente que es curiosa terminó por preguntarme Al saber quién es la novia, ya querían desanimarme Dicen que eres algo ciega, pero no me importa tanto Yo te quiero pa' mi esposa, no para tirar al blanco Cuando no me veas me tientas, pa' que sepas por dónde ando A mí los chismes me vienen flojos Y no me importa lo que digan por ahí Te quiero mucho, bien de mi vida Y nunca nadie me podrá alejar de ti Y no te obliga chiquita, estando bien con Dios Los santos valen un cero a la izquierda, sí señor Por ahí dicen que eres placa, eso ya me lo sabía Al caboz que no te quiero pa' poner carnicería Si quisiera una gordita, sé que me la conseguía Me dijeron que estás prieta y que no te voy a mirar Yo tengo mucho dinero y te mando a aniquilar Para que relampagues y te veas la oscuridad A mí los chismes me vienen flojos Y no me importa lo que digan por ahí Te quiero mucho, bien de mi vida Y nunca nadie me podrá alejar de ti Te haré el eco de ti Prenda de mi alma Sin verte, sin oírte Y sin hablarte A cada instante intentaré Por olvidarte Porque es un imposible nuestro amor Como quitarle el brillo a las estrellas Como impedir que corra el ancho río Como negar que sufre el pecho mío Como borrar de mi alma esta pasión Y que viva la victoria oscuro Pero que viva bien lejos, sí señor Tal vez el cruel destino Nos condena Nos condena Viviendo que me olvides Tengo miedo Mi corazón me dice Ya no puedo Ya no puedo No puedo No puedo Mis angustias Soportar Como quitarle el brillo A las estrellas Como impedir que corra el ancho río Como negar que sufre el pecho mío Como borrar de mi alma esta pasión En donde está la lucecita de mi alma Que ni un momento puedo estar sin ti ¿Cuál es la causa que tú ya no me amas? Yo estoy seguro que no te ofendí Por Dios te ruego no seas inhumana ¿Por qué motivo te muestras infiel? Has ofendido al hombre que te ama No ha de faltar quien te ofenda también Has ofendido al hombre que te ama No ha de faltar quien te ofenda también Y hay Luz Mario Montenegro Préstame tu resplandor Que no ves que me cargas ciego En este mundo tal vez nadie sobra No ha de faltar quien me quiera querer Por la de buena que Dios me hizo hombre No he de llorar por ninguna mujer Aunque soy pobre Aunque soy pobre pero agradecido No soy variable como lo eres tú Vas a pagar lo que hiciste conmigo Vas a pagar lo que hiciste conmigo Te lo presente María de la Luz Vas a pagar lo que hiciste conmigo Te lo presente María de la Luz En donde está la lucecita de mi alma Que ni un momento puedo estar sin ti ¿Cuál es la causa que tú ya no me amas? Yo estoy seguro que no te ofendí Adiós estrella, lucero brillante Adiós espejo donde yo me vi Cuando acaricia esa estrofia el amante No le des besos como antes a mí Cuando acaricia esa estrofia el amante No le des besos como antes a mí Tengo el alma enamorada No más de pensar en corazón De soñarme noche a noche dueño de tu amor Tengo el alma enamorada muy enamorada muy bien Si me das toda tu vida yo te la doy también Si me das toda tu vida yo te la doy también Di, di si tu corazón tiene otro amor O tiene otro cariño Di, di si no hay otro amor Porque mi corazón morirá por ti Yo no sé si tú me quieras pero yo te puedo esperar Si me dejas esperando Si me dejas esperando me vas a matar No me niegues tu mirada porque yo la quiero soñar Y mi alma enamorada a ti te quiere más Di, di, di si tu corazón tiene otro amor Y yo no sé si tú me quieras pero yo te puedo esperar Si me dejas esperando me vas a matar No me niegues tu mirada porque yo la quiero soñar Y mi alma enamorada a ti te quiere más Di, di, di si tu corazón tiene otro amor O tiene otro cariño Di, di si no hay otro amor Porque mi corazón morirá por ti Nada más abrí la boca que ya estaba por casarme Y la gente que es curiosa terminó por preguntarme Al saber quién es la novia ya querían desanimarme Dicen que eres algo ciega Pero no me importa tanto Yo te quiero pa' mi esposa No para tirar al blanco Cuando no me veas me tientas Pa' que sepas por dónde ando A mí los chismes me vienen flojos Y no me importa lo que digan por ahí Te quiero mucho bien de mi vida Y nunca nadie me podrá alejar de ti Y no te obliga chiquita Estando bien con Dios Los santos valen un cero a la izquierda Si señor Por ahí dicen que eres flaca Eso ya me lo sabía Alcaboz que no te quiero pa' poner carnicería Si quisiera una gordita Sé que me la conseguía Me dijeron que estás prieta Y que no te voy a mirar Yo tengo mucho dinero Y te mando a aniquilar Para que relampagues Y te vean la oscuridad A mí los chismes me vienen flojos Y no me importa lo que digan por ahí Te quiero mucho bien de mi vida Y nunca nadie me podrá alejar de ti Que haré el eco de ti Prenda de mi alma Sin verte, sin oírte Y sin hablarte Y sin hablarte A cada instante intentaré Por olvidarte Porque es un imposible nuestro amor Cómo quitarle el brillo Cómo quitarle el brillo A las estrellas Cómo impedir que corra El ancho río El ancho río Cómo negar Que sufre El pecho mío Cómo borrar de mi alma Esta pasión Esta pasión Y que viva la victoria El puro Pero que viva Bien lejos Sí señor Tal vez El cruel destino Nos condena Nos condena Mi bien De que me olvides Tengo miedo Tengo miedo Mi corazón Me dice Ya no puedo Ya no puedo No puedo No puedo Mis angustias Soportar Cómo quitarle el brillo A las estrellas Cómo impedir que corra El ancho río Cómo impedir que corra Cómo negar Que sufre El pecho mío Cómo borrar de mi alma Esta pasión ¿En dónde está El lucecita de mi alma? Que ni un momento Puedo estar sin ti ¿Cuál es la causa Que tú ya no me amas? Yo estoy seguro Que no te ofendí Por Dios te ruego No seas Inhumana ¿Por qué motivo Te muestras infiel? Has ofendido Al hombre que te ama No ha de faltar Al hombre que te ama Quien te ofenda también Has ofendido Al hombre que te ama No ha de faltar Quien te ofenda también Y hay Luz María Montenegro Préstame tu resplandor Que no ves que me cargas ciego En este mundo Tal vez nadie sobra No ha de faltar Quien me quiera querer Por la de buena Que Dios me hizo hombre No he de llorar Por ninguna mujer Aunque soy pobre Pero agradecido No soy variable No soy variable Como lo eres tú Vas a pagar Lo que hiciste conmigo Te lo presente María de la Luz Vas a pagar La que hiciste conmigo Te lo presente María de la Luz Música Música ¿En dónde está la lucecita de mi alma? Que ni un momento puedo estar sin ti ¿Cuál es la causa que tú ya no me amas? Yo estoy seguro Que no te ofendí Música Adiós estrella Lucero brillante Música Adiós espejo Donde yo Donde yo me vi Música Cuando acaricia esa otro fiel amante No le des besos como antes a mí Cuando acaricia esa otro fiel amante No le des besos como antes a mí Música Tengo el alma enamorada Nomás de pensar en corazón De soñarme noche a noche dueño de tu amor Tengo el alma enamorada muy enamorada muy bien Si me das toda tu vida yo te la doy también Música Dime 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 si tu corazón tiene otro amor o tiene otro cariño Dí, dí si no hay otro amor, porque mi corazón morirá por ti Yo no sé si tú me quieras, pero yo te puedo esperar Si me dejas esperando, me vas a matar No me niegues tu mirada, porque yo la quiero soñar Y mi alma enamorada, a ti te quiere más Y yo no sé si tú me quieras, pero yo te puedo esperar Si me dejas esperando, me vas a matar No me niegues tu mirada, porque yo la quiero soñar Y mi alma enamorada, a ti te quiere más Dí, dí si tu corazón tiene otro amor, o tiene otro cariño Dí, dí si no hay otro amor, porque mi corazón morirá por ti No me niegues tu mirada, porque mi corazón answering Yo no sé si tu corazón meet, pero yo la quiero soñar